¿Cómo me atrapa o me dejo llevar por la infidelidad? Definitivamente es a través de las palabras, de lo que tú quieres escuchar. Parece que nuestro corazón tuviera oídos y todo se entrelaza con cada uno de nuestros pensamientos. Hay algo que debemos recordar, es que mi lucha no es contra la persona que está a mi alrededor. Es con lo que contiene esa persona, el espíritu de seducción, el espíritu de infidelidad. Pero no por eso debo estar con esta persona, porque te va a terminar arrastrando. Y finalmente eso es lo que busca el enemigo, seducirte. Seducirte con sus palabras, engatusarte. Engatusar es ganarse tu voluntad. El enemigo no tiene afán, así que él va poco a poco con halagos que quieren satisfacer tu orgullo a través de sus palabras. No hay nadie como tú. Eres la mejor. Eres lo mejor que me ha pasado. No hay nadie más importante que tú. Sin ti mi vida no tiene sentido. Son palabras melosas e insistentes hasta que te hace caer en la trampa. ¿Qué tanto estamos intimidando con Dios? Porque me llevaba a Proverbios 7, 5 y 21. Dice que llamemos y clamemos a la sabiduría y a la inteligencia. La sabiduría viene de Dios. Si estamos conectados con Él, esas palabras que el Señor nos da a diario son las que nos van a proteger de aquellas personas que son ajenas y que te terminan seduciendo con sus palabras. Todo viene a través de la palabra. En el 21 dice, Y así lo sedujo. Con sus dulces palabras lo engatusó con sus halagos. Otra versión dice, Sus palabras melosas e insistentes lo acabaron por convencer. El enemigo te quiere convencer por encima de todas las cosas y va a utilizar las palabras dulces, sus halagos para poder convencerte de aquellas cosas que te harán caer en su trampa. Ese es el único objetivo del enemigo. Depende de ti y de mí caer en ella. Así que a veces es bueno darnos cuenta de que las cosas que están pasando a nuestro alrededor no tienen nada que ver con Dios y que no vale la pena aferrarte a algo que te hace daño solamente porque tú te sientas bien en algunos momentos. Señor, te damos gracias por esta palabra y por hablar a nuestro corazón. Seguimos orando, Señor, para que seas tú abriendo los ojos y los oídos de aquellas personas que están cayendo en esta trampa o que incluso ya cayeron en ella, Dios. Tú eres fiel, Señor, en sacarnos de lo profundo de donde ningún ser humano podría sacarnos solamente tu presencia y tu amor, Señor, que es incalculable. Hoy quedamos un día más delante de tu presencia, Señor y pedimos que seas tú hablando directamente, Señor, a nuestro corazón en el nombre poderoso de Jesús. Amén.